La semana pasada presentamos el trabajo de cómo se encontraba la pista de atletismo del Centro Olímpico Félix Sánchez y también la pista de entrenamiento, pero no solo era la pista que estaba totalmente deteriorada, sino también las instalaciones físicas, ya sea el baño, donde dormían, pero qué decir de gimnasio. La verdad es que fue impresionante ver esas imágenes. Al día siguiente, el ministro de Deportes dio unas declaraciones a la prensa donde estableció lo siguiente. Rescatar toda la sobra deportiva como nos la dejaron en 16 años de desgobierno en el deporte significaba 7 mil millones de pesos y primero teníamos que resolver con la salud de la República Dominicana, teníamos que resolver el COVID como lo hicimos. Y en un año y medio no es posible que las instalaciones deportivas de la República Dominicana muestren el deterioro en que nosotros las encontramos. En una parte de la entrevista dice que no se habló de la licitación que ellos habían hecho para reparar solo la pista. Y entonces eso me hace entender que el señor ministro ni siquiera se tomó la molestia de ver el reportaje de investigación que hiciéramos, porque precisamente hablábamos de eso cuando decíamos hasta las compañías que ganaron. Oigamos. Sobre la famosa licitación que nosotros no encontramos en la página web, nos dieron los documentos y fue por comparación de precios. Fue la CP 2022-0040 para la reparación de obras deportivas y comunitarias en la región 05 del Distrito Nacional 01, dirigido solo a pequeñas y medianas empresas, a las pines. Y aun cuando fue en julio donde se anunció realmente, la licitación se inició el 14 de noviembre, cuando se publicó. Y fue adjudicada el lunes 26 de diciembre de ese año a dos empresas, Solutia Dominicana y Medprod, por un valor de 113.363.413 pesos. Pero según el pliego de condiciones, solo para el Centro Olímpico se van a reparar las pistas de Félix Sánchez y la pista de calentamiento y el cuartel de seguridad. La sorpresa fue cuando arremetió contra la Federación Dominicana de Atletismo, diciendo lo siguiente. El gimnasio es un problema de la Federación que le hemos entregado, en lo que tenemos en el gobierno, más de 45 millones de pesos, que no sé por qué tiene ese gimnasio esas condiciones y tendrá que darme las explicaciones del lugar en cómo ha gastado esos 45 millones y por qué ese gimnasio está así. Una irresponsabilidad del presidente de esa federación. Y yo se lo estoy diciendo. Bueno, pues como es natural, ante tanto enojo del ministro de Deportes, ante la Federación de Atletismo, donde dijo que iba a investigar lo que habían hecho con los 45 millones de pesos que se les había entregado a la federación, pues entonces hemos tocado la puerta del presidente nuevamente para que nos aclare esa situación. Y sobre todo lo del gimnasio, porque en una entrevista previa le había dicho que él no tenía que ver con eso. La federación solo tiene que promover el desarrollo del atletismo en República Dominicana y no con las instalaciones. Pero el ministro dijo lo contrario. Entonces también quiero saber qué hacen esos aparatos de medio uso arrinconados en una parte del estadio cuando no los han colocado en el almacén, porque eso parece un almacén de guardar cosas viejas que no se puede ni siquiera utilizar ni una sola máquina para que hagan el más mínimo esfuerzo ahí los pobres atletas. También saber qué pasó con esa situación, con esas máquinas. Si fueron donadas, si fueron compradas, muchas inquietudes que vamos a tratar de responder. El gimnasio es y ha sido la responsabilidad de la Federación Dominicana de Atletismo. Esos equipos fueron donados a la Federación Dominicana de Atletismo y lo tenemos preparando un local que está aquí debajo, ya que el ministerio desalojó lo que fue el taller de herrería y ahí va a funcionar un gimnasio. El gimnasio de aquí de la pista fue un gimnasio que he utilizado por todo el público y nosotros, ese equipo, hemos decidido no llevarlo a ese gimnasio, sino tener un gimnasio privado. Y por eso el gimnasio está en las condiciones que está. Es una pena que para la Federación esto no haya tenido prioridad, ya que llevan muchos años en esta situación. Supuestamente estos equipos usados corresponden a un colegio privado y aún no tienen ni siquiera la fecha para entregar el nuevo gimnasio. Y sobre los 45 millones que habló el ministro de Deportes, explicó que lo que hizo fue englobar el monto que han recibido mensualmente desde el inicio de la nueva gestión, rectificando que la Federación solo recibe un millón de pesos al mes y prefiere no referirse directamente a las declaraciones que ofreció el ministro de Deportes. Yo no voy a responder eso, pero en su momento responderemos. Pero mientras, los atletas esperan que tanto el ministerio como la Federación, que parecieran jugar en equipos diferentes, unan los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de las instalaciones, donde nuestros atletas y medallistas día tras día ponen todo su esfuerzo en ganar la carrera.